del todo. Convocado Anduesa, salió la convocatoria. Sí, señor. Entonces eso quiere decir que llegó el transfer de Federico Anduesa espectacular. No, porque hay 19, hay 19. Hay 19. Hay que tener en cuenta eso, Juan. Pero si está convocado es porque está habilitado. ¿Usted sabe que si hay 19 queda un... Porque es que está Ortiz, está Rosero, está Castrillón, pero ha pasado, Juan, muchas veces. Quizás, quizás, porque a ver, el transfer se supone que llegaba ayer en la tarde, quizás puede llegar hoy en la tarde y ya lo tienen convocado y pues lo pueden... Quizás ya llegó y por eso subieron la convocatoria. Entonces, ¿a quién sacaría Anduesa? Ahí no está Didier, como se había dicho, ¿no? Porque son tan negativos. Igual puede convocar 19 y manda uno a la tribuna. ¿Para quién sería? Esa sería la gran pregunta. O sea, ¿usted cree que Junior va a sacar lista de convocados y con el nombre de Anduesa y no va a llegar el transfer? Pero el otro día nos sacaron como 20 y dos estaban desquivocados. Pero bueno, acá otra vez. Es un jugador. No, pero es que Junior puede pasar cualquier cosa. Con lo de Rosero, ¿no fue? Con lo de Rosero y el otro día con el otro. Pero no, y el día que miraron el tablero y se pusieron a llorar. El Junior puede pasar cualquier cosa. Pero no le da a entender que si uno ve Anduesa es porque ya llegó el transfer. Y da mucho de que hablar, pero yo le doy razón a Miguel en esa parte. Para mí estamos en el mismo punto de hace dos días. Está la duda. Está la duda. Para mí 19. Para mí no, hay 19. O sea, diferente que pongas 18 y esté Anduesa. Ahí sí te digo, está listo. Man, es dudoso. No, no, yo creo que están a la espera todavía, Juan. Pienso yo, como para no arriesgarse tanto. Ahora, hay que tener en cuenta que no está Edwin Herrera, lo cual indica que Torralbo va a ser Sergio. Fred Inestrosa. Sí, claro, pero Inestrosa va a ser alternativa. Ahora, en el tema este... Ya dijo que va a ser alternativa y que Anduesa no está inscrito. Él tiene su información. No, pero Anduesa va a ser la información de Sergio. Lo de Inestrosa va a ser alternativa. O sea, no es una opinión, es una información. Ahora, lo de Anduesa, no sé, yo supongo. No, yo creo que si Anduesa está convocado. Por favor. Si no está convocado es porque están empezando a ponerlo en titular. Ah, para que están metiendo dudas a ustedes si no está inscrito. Pero, pero, Holman, el tema es eso, que hay 19 jugadores y lo lógico son 18 que van a concentración. Hay que sacar uno. Hay que sacar uno. Ahora, ¿quién saca de ahí? Voy a colgar nuevamente. La verdad. Sebastián Viera, Carlos Sierra, Luis Cariaco González, Freddy Inestrosa, Brian León, Juan Fernando Quintero, Nilsson Castrillón, Homer Martínez, Vladimir Hernández, Leider Berrío, Luis Sandoval, Walmer Pacheco, Dani Rosero, Amaurito Ralbo, Federico Anduesa, Jefferson Martínez, José Ortiz, Leider, Verdugo y Carlos Baca. Verdugo será titular. ¿También le va a poner en duda? No, no, no. Va a titular Verdugo el día de hoy. ¿Saldría Sandoval si queda habilitado Anduesa? Es el único que vería viable ahí, ¿no? No, no, no. Pudiera ser Ortiz. Porque tienes a Castrillón que puede ser central o lateral. Pero recuerde que el partido antes pasado estuvo en el banco sin Castrillón. O sea, no tuvo lateral suplente. O sea, a ver, yo creo que de aquí, si llega el transfer, sacan a Castrillón. Si llega el transfer. Si es que ya no llegó, pues. O sale Castrillón, ¿o sale Federico Anduesa? Ese es uno de las novedades. No sé. Yo creería que Ortiz. Yo me mantengo en que Ortiz.